¡Suscríbete al canal! Hace muchos años que estamos ya en la localidad. ¿Cuánto tiempo? Y vamos a cumplir el año que viene 20 años. Esta fábrica de cerveza era originalmente la casa de mi mamá. ¿Fue idea de ella? Fue idea de ella. ¿De dónde son? Originariamente de, bueno, parte de mi familia de la República Checa y mi madre es criolla, es pampiana. Y en los 90 vinimos de vacaciones, se enamoraron del lugar, no había nada. Este pueblito ha crecido mucho, 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 pero en aquel momento prácticamente eran muy pocas casas y muy pocos pobladores. Venimos desde 1673. El mejor amigo de mi madre viene de una dinastía de cerveceros de toda la vida. Así que es una receta original de más de 400 años de historia, la que estamos haciendo hoy acá y que respetamos a Rajatabla desde aquel tiempo. Bueno, ¿te parece si vamos a recorrer un poquito y me seguís contando? Por supuesto, claro que sí. Principalmente la base de la cerveza es la malta. Bien. Y en nuestro caso tenemos la malta Pilsen, que es la malta principal y base. Perfecto. Y por otro lado tenemos la malta tostada. Que me imagino que va a salir una cerveza un poco más oscura. Absolutamente. Una cerveza un poco más oscura, un poco más dulce y con más graduación alcohólica, que es la cerveza Bok. Un segundo ingrediente que es muy importante es el lúpulo. Que aquí vamos a ver la planta. Una planta que es una especie de enredadera con un color verde muy, muy intenso. Pero la particularidad es que nosotros no utilizamos el lúpulo en la planta, sino que lo usamos pelletizado. El lúpulo en pellets. ¿Sí? En pellets significa esto. Absolutamente. Que está concentrado. Sí. Un aroma muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y justamente esa es la particularidad o ese ingrediente es lo que le hace a la cerveza ser amarga. Hablamos de la malta, el lúpulo, el agua, que es muy, muy importante, y la levadura. Vamos a recorrer el lugar. Por supuesto. Aquí, May, lo que tenemos, el primer paso principal para empezar a elaborar cerveza es la molienda. Bien. Entonces, lo que hacemos aquí es poner la malta y molemos el grano. Pero no lo trituramos, no es la idea. Es, sino quebrar el grano para, una vez que vamos a macerarlo, podamos obtener todas las propiedades y todas las proteínas, extraerlas al máximo. El segundo y también, no menos importante, es la maceración. Que la hacemos en este tanque, justamente. Aquí, esto parece muy grande, pero en realidad, esto es una olla que tiene unos 200 litros exactamente, con una hornallita aquí abajo. Bien. Vamos a estar durante más o menos tres horas macerando la malta en el agua y lo que vamos a hacer es transformar todas las proteínas que tiene la malta originalmente en azúcares. Tras eso, el segundo paso es el filtrado, donde vamos a separar el afrecho, que es el grano, del resto del líquido. ¿De cuánto tiempo estamos hablando entre esto y esto? Estamos hablando de unas cinco o seis horas. Se filtró y tras eso vamos al tanque de cocimiento. Es lo mismo que en el tanque de maceración. Una gran olla con una hornalla de grano. Se cocina, digamos. Se cocina y exactamente es eso. Aquí le vamos a agregar el segundo ingrediente, el tercero en realidad, que es el núcleo. Luego de cocinar, lo que vamos a hacer es pasar la cerveza desde el tanque de cocimiento al enfriador. Luego de que enfriamos, la cerveza está lista para ser pasada desde aquí a los fermentadores. Esto me encanta. Ah, sí. Nunca había visto fermentadores de madera. Sí, bueno, originalmente son de acero inoxidable, pero nosotros los cubrimos de madera para mantenerlos aislados de la temperatura exterior. Mucha gente nos pregunta cuando toma nuestra cerveza si las burbujas son un agregado. La burbuja que encontramos acá, el gas, se obtiene de la propia fermentación, de una fermentación natural. Aquí es donde realmente la magia ocurre. Agregamos el cuarto ingrediente que es la levadura. Bien. Y la levadura lo que va a hacer es fermentar esos azúcares que te comentaba anteriormente, fermentables, en alcohol y gas carbónico. Tras una semana fermentando, nosotros vamos a medir el baling de la cerveza. Vamos a tomar una pequeña muestra para saber qué cantidad de alcohol tiene. Bien. Y si obtenemos la cantidad de alcohol deseada para el tipo de cerveza que hacemos, eso significa que la cerveza está lista. Bien. Lo que hacemos a partir de ese momento es cortar el proceso de fermentación y comenzamos, comienza la última etapa de la cerveza que es la de la maduración. El paso después de la maduración es pasar la cerveza desde estos tanques de guarda a las choperas. Y ahora nos tenés que acompañar y probar la cerveza. Por favor, por favor, me muero de intriga. Sí, 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 sí. A ver si ahora te gusta. Seguramente. Seguramente. Vamos entonces. Sería ideal que comiences con una cervecita negra. Dale. ¿Sí? Creo que es mi favorita. De verdad. Bueno, si te parece, yo me voy a quedar disfrutando del lugar lindísimo que tenés. Y quiero, nada, quiero agradecerte porque me encantó todo lo que me enseñaste. Y el producto que tenés es bárbaro. Muchas gracias por venirme ahí. Un placer. Que disfrutes. Me voy a quedar disfrutando de este lugar hermoso y de esta cerveza increíble. Y ustedes siguen con la clave argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!